Aguadilu, así, aguadilero, aguadilu, así, aguadilu, así, aguadilero, aguadilu, así, aguadilero, aguadilu, así, aguadilu. ¡Gracias! 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 Voy a matarla. ¿Qué? Ha crecido. Y me conoce. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Estás loco! ¡Carlos! ¡Estás loco! ¡Va! Al cesto. Eres un payaso. ¡Cay! Tenemos a la hija de la pintora muerta. Queremos 20 millones. Mileire, ¿cómo está la niña? No se ríe. ¡Cleire! Hola, caperucita. ¿Te has perdido o vienes a robar? ¡Cleire! 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 ¡Cleire!